¡Defiéndanos! ¡Defiéndan este objetivo! ¡Un avión! ¡Ahí arriba! ¡Avión avistado! ¡Un avión! ¿Lo ven? ¡Avión avistado! ¡Avión avistado! ¡Ve un avión! ¡Ve un avión! ¡Rápido! ¡Mecánico enemigo! ¡Ametralladora detectada! ¡Ametralladora detectada! ¡Ametralladora detectada! ¡Ametralladora detectada! ¡Ametralladora detectada! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Necesito un médico! ¡Suscríbete! ¡No estoy viendo un avión! ¡Un poco de humo! ¡Cuidado! ¡No estoy viendo un avión! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ve un tanque! ¿Quién tiene munición? ¡Que alguien me dé munición! ¡Un avión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me hace falta munición! ¡Estoy sin munición! ¡Munición! ¡No me queda! ¡No tenemos el objetivo! ¡Nada de mí ha avisado! ¡Dónde esta munición! ¡Muchas gracias! 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 ¡A alguien le sobra munición! ¡Necesito munición! ¡A alguien le sobra! ¡Atención! ¡Lanzura de humo! ¿Alguien tiene munición? ¡Mierda! ¡Falta munición! ¡Necesito más balas! ¡Han visto! ¡Un tanque enemigo! ¡Necesito munición ya! ¡Mecánico avistado! ¡Necesito ayuda! ¡Por aquí es enemigo! ¡Vac robbed! ¡Falta munición! ¡Vacad! 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 ¿A alguien le sobra munición? Necesito munición. ¡Estoy sin munición! ¡Allá vamos! ¡Se lo agradezco! ¡Multos cuidados! ¡Una ametralladora! ¡He visto! ¡Estoy sin munición! ¡Estoy sin munición! ¿Quién tiene munición? ¡Granada de humo! ¡Cuidado! ¡Tanto, una granada de humo! ¡Allí viene! ¡No ganaremos ni un marco! ¡Gracias! 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 Un poco de munición. Un poco de munición. Necesito munición. Un poco de munición. ¡No me queda! ¡A por él! Un avión. ¡Ahí arriba! ¡No hace falta munición! ¿Alguien tiene munición? ¡No hace falta munición! ¡Un avión ahí arriba! ¡Agradecido! ¡No hace falta! No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Eh! ¡No hace falta! ¡Oh, no hace falta! ¡ Mormon! ¡No es cocinador, escóndate! ¡Ya nada de humo va! ¡Que alguien me dé munición! ¡No estoy deseando largarse! ¡Estoy atrapado! ¡Necesito más balas! ¡Mecánico enemigo avisado! ¡Un bombardero! ¡Ahí arriba! ¿Quién tiene munición? ¡Munición! ¡No me queda! ¡Que alguien me dé munición! ¡Es una ametralladora enemiga! ¡Es un médico enemigo! ¡Es un mecánico enemigo! ¡Alerta! ¡No me queda! ¡No! ¡Humo va! ¡Aprisa! ¡Una de humo de regalo! ¡Orojo! ¡Orojo! ¡Gombardero avistado! ¡Necesito munición! ¡Estoy sin munición! Le doy las gracias. ¡Vamos, vamos! ¡El enemigo tiene el objetivo! ¡Vamos a recuperarlo! ¡No! 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 ¡Piloto enemigo a la vista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!